Bueno, yo tenía claro que no iba a trabajar con actores profesionales. Lo íbamos a filmar en Tijuana, entonces decía, yo tenía claro, tienen que ser chicos de Tijuana, no podemos llevarnos a nadie del DEP, porque no nada más está la cuestión del acento, sino hay toda una actitud, todo un bagaje cultural que es muy distinto y que eso no se puede trabajar. Es muy difícil poderlo representar de manera verosímil. Y ya para cuando llegamos al momento de trabajar para preparar la película, que fue mes y medio, tuve a alguien que se encargó de darle ciertas bases a los niños, herramientas de trabajo en set, bases actorales, trabajar a partir de quiénes son, de cómo vamos conociéndolos y cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y si es la persona adecuada, si es la persona correcta, ya está hecho al menos la mitad del trabajo, si no es que más. Gracias por ver el video.